Buenas, ¿qué tal? Mirad, voy a hacer un pequeño vídeo sobre un tema, no es un tema muy agradable, pero es una situación, una noticia que no ha sido muy comentada, o al menos yo no la he escuchado, pero es importante comentarla de cara a lo que puede venir en el próximo otoño. Estamos en septiembre de 2022, se habla que este otoño va a ser un otoño, entre comillas, calentito por la situación económica que estamos sufriendo, y esto es una noticia que va en consonancia con esas malas previsiones que podemos encontrarnos a partir del otoño. Y quiero comentar esta noticia, pero quiero relacionarla un poquito con el tema contable y fiscal, y un poco dar unas pinceladas de algo que también hay que trabajarlo en clase, y que también como empresarios o profesionales, aunque delegáis la gestión fiscal y contable en asesores, en gestores, pues bueno, que también lo seáis conscientes de lo que puede pasar. Es importante tener siempre la información. Mirad, hay un término que se llama moratoria concursal. Es algo que, a raíz de la situación que veníamos con la pandemia, esa desaceleración económica, crisis que hemos estado sufriendo, el Gobierno estableció una serie de medidas para un poco paliar esos efectos de la crisis, o de esa desaceleración económica, parón económico, como queramos llamarlo. Y una de esas medidas fue la moratoria concursal. Para no entrar un poquito en algo que es complejo, os comento lo que es. Es una especie de balón de oxígeno a las empresas que están pasando malos momentos para que, en vez de entrar directamente en un procedimiento concursal porque se cumplen los requisitos, y pueden entrar ya sea porque cumplan los requisitos o porque un deudor inste a que la empresa entre en ese proceso concursal, pues flexibilizan o paralizan esas situaciones para decirte, oye, mira, aunque puedas entrar por tu situación económica en un procedimiento concursal, no lo vas a hacer. Vamos a darte un tiempo para que intentes reflotar la situación y no desemboque en una situación complicada, compleja, con un futuro negro, cuando uno puede entrar en un procedimiento concursal. Era un poco esa la idea. ¿Qué ocurre? Llegó el 30 de junio con N, y el 30 de junio finalizó la moratoria concursal. ¿Dónde está la noticia? Pues en julio, la mayoría de las empresas que estaban en esa moratoria concursal, por la situación tan delicada que podían tener, y más lo que ha seguido viniendo, esa crisis que ha enlazado ahora, pues no han podido reflotar, ese balón de oxígeno no ha podido, por desgracia, no ha ayudado mucho, y muchas empresas se han visto abocadas a entrar en ese procedimiento concursal en el mes de julio. Esa es la noticia que yo al menos no he escuchado, pero ha pasado y comentan que ha sido una avalancha de empresas que han entrado en ese procedimiento concursal. ¿Qué ocurre? Que ahora yo quiero enlazarlo con un tema, con el tema nuestro que nos ocupa, y decir, oye, ¿y qué ocurre cuando eres tú el perjudicado en el sentido de que tú has emitido una factura en la empresa que va a entrar en un procedimiento concursal, o que aún no entrando, ojo, no te va a pagar, o entra siendo un cliente moroso? ¿Qué ocurre, no? Porque tú tienes que, ahí hay un perjuicio. Mira, ya vimos en clase, hemos visto en clase estos años atrás, que en el impuesto de sociedades el gasto que te genera un cliente por impago es un gasto deducible, cuenta contables el grupo 6, siempre y cuando, según el artículo 13 de la LIS, siempre y cuando cumplan ese requisito, es decir, que pasen seis meses desde la fecha del devengo de la operación, en este caso, pues la factura emitida, donde se devenga la operación y el IVA, además también el servicio o el producto cuando se compra, o se vende en este caso, cuando se entra en un concurso de acreedores, cuando una sentencia por alzamiento de bienes, etc., viene recogido cuando el gasto se consideraría, desde el punto de vista del impuesto de sociedades, en un gasto fiscalmente deducible. Pero ahora hay que entrar en otra parte, en el otro impuesto también importante que tenemos que siempre gestionar y afrontar, que es el IVA. ¿Qué ocurre? Imaginaos, ya os podéis imaginar hacia dónde voy. Nosotros emitimos una factura a un cliente, imaginaos que la factura fuera de 10.000 euros de venta, con un IVA, o sea, va a ser imponible 10.000, con un IVA del 21%, 2.100 euros, ¿vale? Me debe el cliente 12.100 euros, ¿vale? Pero yo esa factura, como la he emitido, ese IVA es repercutido, y a través de mi modelo 303 de IVA, de forma trimestral, imaginamos que de forma trimestral, ya se ve que puede ser también mensual, ¿vale? Ingresamos en Hacienda ese IVA de 2.100 euros, ¿vale? Pero, ojo, el cliente, mi deudor, a mí, no me ha pagado nada. Imaginaos el perjuicio económico que puedo tener. Y es más, imaginaos el enriquecimiento de Hacienda, si además ese cliente está en concurso de acreedores, que no le devuelve el IVA. Es soportado a él, ¿no? Imaginaos, y la administración no está para enriquecerse. A ver, cuidado, sé que a alguna hora están arriéndose. Pero no, la administración no tiene un ánimo de lucro, o no debe. La administración recauda y distribuye, pero no es una empresa privada, ¿no? Entonces, no puede existir ese enriquecimiento por parte de la administración. Bueno, cosas aparte, voy a comentar cuál sería el procedimiento a seguir, desde el punto de vista del IVA, ¿no? Porque el IVA hay que recuperarlo. Tú lo pagas Hacienda, pero no lo recupera. ¡Ay, leche! Pues menuda, menuda, menuda historia, ¿no? Vamos a ver cómo, más o menos, se haría. Mirad, ese cliente tuyo puede estar en dos situaciones. Que esté en concurso de acreedores, o que no esté en concurso de acreedores, pero que no te pague, ¿vale? ¿Cómo deberíamos operar respecto al IVA? ¿Cómo recuperar ese IVA que yo ya sí que he pagado Hacienda? Hay unos mecanismos, ¿vale? Mirad, ¿cómo serían? Imaginaos que está en concurso de acreedores. El cliente entra en concurso de acreedores. ¿Tú qué debes de hacer? Bueno, pues lo primero es comunicar a la autoridad concursal, a la administración concursal, decirle, oye, que yo soy acreedor de esta empresa, que a mí me debe dinero, que a mí me debe esto, ¿vale? Tienes que presentarte y decirte, oye, ¿y qué plazo tengo? Un mes desde que sale publicado en el BOE que la empresa X entra en concurso de acreedores. Y ojo, a partir de ahí, tienes dos meses para emitir una factura rectificativa de base, una modificación de base, que se llama. Esa factura, y esa factura, comunicarse a la administración concursal y a Hacienda, ¿vale? Pero esa factura no es la típica factura rectificativa, la cual estamos siempre en clase acostumbrados a hacer, ¿no? En los diferentes módulos. No, no. ¿Por qué? Porque es una modificación de base. ¿Cómo se hace esa factura? Imaginaos la factura que he comentado de 10.000 euros más IVA que yo he vendido. Tú no puedes hacer la factura rectificativa igual de menos 10.000 euros menos el IVA porque es como si estuvieras diciendo, no, cliente, yo renuncio a mi venta. No, eso no. O sea, tú no puedes renunciar a la venta. Lo que se hace es una factura en la que normalmente hay dos formas de hacerlo. Tengo la lista de reproducción en el canal de YouTube de operaciones comerciales dentro de los vídeos que hay en esa lista de reproducción. Hay dos vídeos de clientes de dudoso cobro y en segundo hablo de esto también, ¿no? De la parte contable y también un poquito de la parte fiscal, ¿vale? Y muestro un ejemplo de factura. Hay dos, ¿no? Ahí tengo uno y otro sería el que voy a comentar ahora. Simplemente sería poner la base imponible 0, 0 y donde pone IVA poner menos 2.100. Evidentemente hay que poner el precepto legal que es ese comentario del por qué hago eso haciendo referencia a, ahora lo voy a leer como debería de ser y lo comentaría ahí, ¿no? Y con esa factura en la cual tú estás indicando menos 2.100, es decir, una rectificativa del IVA, ¿vale? Lo que se hace es comunicarse la hacienda. Evidentemente eso es lo que vamos a hacer, ese IVA repercutido que estamos ahora por intro negativo, incluirlo en nuestro modelo de liquidación del IVA y compensar el IVA que pagué, ahora me lo voy a deducir, ¿no? Es una forma de recuperar ese IVA que ya fue pagado y no cobrado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eso era una empresa en la que nuestro cliente ha entrado en concurso de acreedores. Pero puede no entrar en concurso de acreedores. Simplemente puede ser que el cliente no me pague, ¿no? Y hayan pasado esos 6 meses. ¿Qué hacemos, no? Bueno, la empresa puede hacer lo siguiente. Si es una pyme, tiene un plazo de 6 meses o un año. A ver, si eres una empresa pyme en la que el año anterior a estos hechos que están ocurriendo has facturado menos de 6 millones y pico de euros, el pico es que siempre es 6 millones de euros, a los 6 meses del devengo, es decir, de la factura, tú puedes ya empezar a reclamar, hacer este procedimiento o hacerlo al año. Tienes esos periodos, ¿no? No es como el tema de cuando entra en concurso de acreedores que es al mes de cuando, en este caso, tú comuniques que eres acreedor, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el procedimiento en ese caso? Mirad, vais a tener que hacer un requerimiento notarial o una reclamación judicial de esa deuda a tu deudor, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando comuniquemos a Hacienda esa factura de modificación de bases, tiene que ir acompañada de ese requerimiento notarial o de esa reclamación judicial, son pruebas admitidas del hecho de que a ti te debe tu deudor, tienes un deudor que te debe ese dinero. Entonces, además, incluiremos, añadiremos todas las pruebas posibles, la factura original, albaranes, lo que acabo de comentar, requerimiento judicial, requerimiento notarial, es decir, todo eso hay que añadirlo. Y se lo comunicaremos a Hacienda, ¿vale? Para poder deducirnos, de la misma manera que hemos comentado anteriormente, ese IVA, ¿no? Ese IVA que previamente ha sido pagado, ¿no? Esos serían, digamos, lo que son los pasos a seguir, a grosso modo. ¿Por qué comentaba este vídeo? Porque os podéis encontrar en una situación de crisis, en la que podemos enfrentar de aquí a unos meses, que clientes o deudores vuestros, pues, entren en una situación en la que no puedan pagaros, ¿no? Vosotros sí que paguéis, ingreséis el IVA en Hacienda, tengáis ese perjuicio y tenéis que tener claro cuál puede ser el procedimiento. Evidentemente, vais a externalizar la mayoría vuestros servicios de asesoría y de gestoría a expertos, que lo van a hacer, pero sí es bueno que estéis informados de esos plazos o que también se lo preguntéis, ¿no? Cuando haya un cliente que no os pague, ¿no? Por una parte está la parte del impuesto de sociedad, de gasto reducido, por otra parte recuperar el IVA que tú previamente has pagado. Esa factura es una factura que tiene que tener una numeración aparte, como la rectificativa, ¿vale? Una numeración especial, ¿vale? Y os voy a comentar el precepto legal. Es decir, cuando tú pongas base imponible cero, IVA menos 2.100, como en el ejemplo, ¿qué tiene que poner? Lo voy a leer porque no tengo... Tiene que poner, en el concepto de la factura pondría, fijaos, no es realmente el precepto legal, que es la parte que, por ejemplo, en la factura de inversión de subjeto pasivo se pone, pues, no lleva IVA, está exento de IVA por segundo el artículo, es el precepto legal de una factura, ya lo sabéis, ¿no? Pues aquí sería, la descripción de la factura deberíais ponerlo, voy a leer, ¿vale? No tengo cabeza para tanto, perdonadme. Sería anulación de la cuota de IVA de la factura X, de la factura en este caso que original, ¿vale? De esos 10.000 más IVA, ¿vale? De fecha tal, importante, cuantos más datos tenga hay que indicarlos, ¿vale? De base imponible, 10.000 euros, por ejemplo, el ejemplo que estamos comentando, según lo estipulado en el artículo 80.4 de la ley 37 barra 1992 del IVA, ¿vale? Tú estás indicando que lo que estás haciendo es anular, anular, ¿vale? El IVA, el IVA que tú ya previamente has pagado a Hacienda, el perjuicio económico, ¿no? Ahí sería, el porcentaje sería el 21, bueno, el importe es cero en la parte de arriba, base imponible cero, pero en el IVA pondríamos menos 2.100. La factura es de menos 2.100. Esa factura es la que se comunica, junto con la factura oficial, la albarane, la reclamación judicial o el acta notarial que he comentado anteriormente, se comunica a Hacienda a través de un canal que hay, que también lo indicaré, lo vais a poder ver. Ahí se le comunica a Hacienda. Y los plazos, ojo, los plazos, me he quedado un poquito así, ¿vale? Los plazos son los siguientes. Cuando la empresa es de menos de 6 millones de facturación del ejercicio anterior, a los 6 meses que pasen desde la fecha de debengo, ya podemos hacer esa reclamación. Pero tenemos 3 meses, es decir, tendríamos, pasada la fecha de debengo, han pasado 6 meses, tendríamos el séptimo mes, el octavo mes y el noveno mes para poder realizar este proceso. Si escogemos el año, que son 12 meses, tendríamos 3 meses después, el décimo tercero, el décimo cuarto o el décimo quinto, ¿vale? Es decir, sean los plazos por los cuales nosotros podemos reclamarle a Hacienda que voy a compensar esa base negativa porque ya lo pagué y no lo cobré, siempre y cuando nuestro cliente no sea declarado en concurso de acreedores. Si no, nos pasaríamos los plazos entre los meses que he comentado, que sería de a partir del mes, o sea, una vez que se publica en el BOE la entrada en concurso de acreedores, BOE, tengo un mes para comunicarlo y dos meses para hacer la factura, ¿vale? Bueno, tiene sus plazos, ¿vale? Pero da un poquito la rapidez, pero también os remitiría en este caso al vídeo que tengo porque hablo más del aspecto contable según el ICAS como esta situación más extraña se debería de contabilizar, pero es importante tenerlo en cuenta por la situación que nos podemos encontrar. Simplemente, ya sabéis, estar en manos de un buen asesor, de un buen gestor, os va a facilitar mucho. Es bueno que tengáis también un poquito la información porque hay que hablar, tener en cuenta que tenéis que tratar a vuestro asesor y gestor como uno más de la empresa y ellos, ojo, ellos, y también quiero criticar eso, hay muy buenos, pero otros no tanto, en el trato y tienen que ver que son partícipes de vuestra empresa, tienen que colaborar, tiene que haber ahí una colaboración estrecha, pues también que sepáis que por ahí van un poco los tiros y os podéis informar perfectamente que no se pasen esos plazos, ¿vale? Nada más, no quiero dilatar más en el tiempo, casi 15 minutos, seguimos con el señor de las cuentas, seguimos trabajando y seguimos intentando, pues, aclarar cositas con un lenguaje un poquito más asequible para todos, sobre todo para mis alumnos, ¿no? Que os quiero un montón, sois fantásticos. Empezamos el nuevo curso, Ánimo.